Bátelo, bátelo, así Sigue trabajando, ay No te quites, mami, dale wine, ay Hoy yo me quedo adentro de ti Bátelo, bátelo, así Sigue trabajando, ay No te quites, mami, dale wine, ay Yo nunca había visto un culito así Bátelo, bátelo, así Sigue trabajando, ay No te quites, mami, dale wine pa' mí Yo nunca había visto un culito así Tú le metes, tú sí, tú sí Tú le metes, tú sí, tú sí Tú le metes, tú sí, tú sí Ay, tú sí, tú sí Amé la batidora, la batidora La batidora, batidora, batidora La batidora, la batidora La batidora, batidora, batidora Amé la batidora, la batidora La batidora, 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 améle La batidora, la batidora Dale que yo me dejo llevar señora Bátelo, bátelo, así Sigue trabajando, ay No te quites, mami, dale wine, ay Hoy yo me quedo adentro de ti Bátelo, bátelo, así Sigue trabajando, ay No te quites, mami, dale wine pa' mí Yo nunca había visto un culeto así Esa cosa es hermosa Esa fruta está jugosa Esa mami está sabrosa, sabrosa, ey Toda esa cosa es hermosa Esa fruta está jugosa Esa mami está sabrosa, sabrosa, ey Tú le metes, dulce, dulce, dulce Tú le metes, dulce, dulce, dulce Tú le metes, dulce, dulce, ey Dulce, dulce Dame la batidora, la batidora, la batidora, batidora, batidora La batidora, la batidora, la batidora, batidora, batidora Dame la batidora, la batidora, la batidora, batidora, batidora Dame la batidora, la batidora Dale que yo me dejo yo al señora Tu si, tu si Tu si, tu si Tu si, tu si Tu si, tu si Tu si, tu